Hola, Yolanda Castro Vélez del Grupo, ¿cómo la puedo ir a? Hola María Hola, ¿con quién tengo el gusto? Soy Aili de la compañía de Netflix Hola Aili, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Hoy estoy llamando para confirmar su papel en la primera serie de TV novelas de Bienes Raíces Protagonizando a Yolanda Castro ¿Todo bien? Oh, sí, 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 todo bien, todo bien Aili Es porque me acordé de una pesadilla, pero sí, estoy lista con mi maleta Ya voy en camino y estoy, sí, nos vemos pronto Ajá, sí, sí, María María, no, 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 no Yo ya me voy, ya me voy, mándame un FaceTime, un correo, bye Gracias.